MOTO G6 Es un poco más ergonómico para que de este lado puedas desbloquear tu equipo Y la parte de su cámara trae una cámara de 13 megapíxeles trasera Con un enfoque PDAF y frontal de 8 megapíxeles En el caso del equipo viene con un material de polímero de cristal Viene en dos colores, color dorado y color Deep Indigo Como bien lo comentabas, vamos a incluir esta que es una funda de silicón Para poder proteger el cristal Batería, este equipo trae una batería de 4000 mAh Incluye un cargador Turbo Power En tan solo 15 minutos te carga 6 horas Perfecto, rendimiento, tenemos un procesador Snapdragon 430 a 1.4 GHz Y con tan solo 3 GB en RAM Lo que comentabas del Android, tenemos el Android la nueva actualización Android Oreo 8.0 y garantizamos la siguiente actualización Recuerdas que también algo que distingue a nuestra marca es siempre el Android limpio Más limpio que te permite tener solo las aplicaciones que tú requieras De ahí pues vamos a saltar al Moto G6 Que es el siguiente equipo Igual tenemos el mismo tamaño de pantalla Pero hay un diferencial súper importante que va a ser el lector de huella digital Ya no lo tenemos en la parte trasera sino que ahora viene en frente A como estamos acostumbrados con el diferencial del navegador Recuerden que podemos eliminar acá el navegador virtual Justo para aumentar más mi pantalla Esta pantalla también cambió un poquito en la parte de la resolución Es Full HD Plus El procesador este es un Snapdragon también Pero este es 450 y este ya corre a 1.8 GHz Seguimos con los 3 en RAM, les platicaba Pero también hay algo diferente La doble cámara que contiene Esta cámara, ambas Una es de 12 megapíxeles y una es de 5 Aquí tenemos una tecnología que se llama PDAF Que te permite pues obviamente tener un enfoque rápido y preciso Frontal voy a tener una cámara de 8 megapíxeles Con un gran angular de 85 grados Selfie flash Que también ya algo que nos sirve más para tomar fotos o video de día y día Batería ¿Qué tal? ¿Qué te parece tener aquí? 3000 mAh de batería Mucho más duración También tenemos nuestro cargador Turbo Power De 15 watts El mismo rendimiento 15 minutos, 6 horas más En este equipo solamente lo voy a manejar en un color Que va a ser Deep Indigo Contiene la misma funda de silicón Y pasamos a nuestro gigante Moto G6 Plus Este equipo ya es mucho más grande Es de 5.9 pulgadas Con una resolución Full HD Plus Y pantalla Max Vision Generación ya 600, exacto Snapdragon 630 a 2.2 GB Y bueno, casi se nos olvida hablar de algo muy importante Tenemos memoria RAM de 4 GB Y 32 GB de almacenamiento interno Suficiente para cualquier tipo de aplicaciones Todo esto vendrá alimentado por 3200 mAh También nada mal La cámara principal O sus cámaras duales Es de 12 y 5 megapíxeles Con autofocus dual Y una apertura f1.7 Su cámara frontal es de 8 megapíxeles La cual también está bastante bien Y bueno, sin duda Nuestras primeras impresiones de este equipo Son bastante buenas Bueno, acabamos de lanzar también Digo, esto también era sorpresa Porque nadie lo sabía Moto E5 Tenemos Moto E5 y E5 Plus Dos equipos nuevos también Totalmente diferentes cada uno Sin embargo, no por eso Menos importantes Moto E5 Igual tenemos 5.7 pulgadas Max Vision Tenemos los diferenciales aquí Los lectores también vienen en la parte trasera En este caso el Moto E5 Cuenta con Snapdragon 425 Y cuatro núcleos a 1.4 GHz Acompañados con 2 GB de memoria RAM Y 16 GB de almacenamiento interno Además alimentado con una batería de 4000 mAh Nada mal Hablando de las cámaras Tenemos una trasera principal de 13 megapíxeles F2.0 Con una cámara frontal de 5 megapíxeles Ahora pasemos con el Moto E5 Plus Este gran equipo cuenta con una pantalla de 6 pulgadas en Full HD También con relación de aspecto 18-9 como los demás equipos Contamos con un procesador octa-core 3 GB de memoria RAM 32 GB de almacenamiento interno Y batería de 5000 mAh Nada, nada, nada mal En cuanto a sus cámaras Tenemos un sensor de 12 megapíxeles en la principal La frontal es de 8 megapíxeles Y también lo poco que la estuve probando Parece ser bastante buena También me gustaría dejar por un lado lo que es el diseño Realmente los materiales se sienten de bastante calidad La primera vista que te da es bastante, bastante Bueno, es un equipo muy bonito Y bueno amigos Aquí hemos llegado ya con el acercamiento que tuvimos A la nueva familia Moto También queremos agradecer muchísimo por la invitación a Motorola Y de igual manera me gustaría que comentes Qué equipo te gustaría que analicemos primero en el canal Que tengas review Así que déjamelo aquí abajo Y sin más que decir Yo me despido Hasta luego Hasta luego